Muy buenos días, México, las 12 con 13 minutos, estamos en el estudio de grabación, componiendo una nueva canción para un amigo que le pasó una desgracia, y como todos los corridos se componen con desgracias, con hechos verídicos, hoy este día le acabamos de componer una canción, autores, Jesús Flores, Gabriel Quiñones, Donatil Palomares, su servidor, Pedro Ramos, a un buen amigo, a esta canción. No dejen de robar, hablo de Escalindo, porque el profe Chomi anda bien armado, con cuernos de Chico, y hasta publicó, en Facebook lo dijo, que tenía pistolas con bastantes tiros para los bandidos, quien se lo robó, no hubo ni un testigo, ya se encabonó, eso sí les digo, alguien se metió, estando entornido, la plaga monedas, ya voló y voló, ya cambio lo venido, estamos en esta noche, componiéndole un trágico corrido para un trágico suceso, aquí en el barco, quien ya investigó, ya tiene un indicio, suceso, pues ella se encontró, de aquellos malditos, uno espapatón, y otro calzachigo, ya la pagarán, si la maquinita, no vuelve a su sitio, no vuelve a su sitio, no vuelve a su sitio.